La hipertensión arterial es una de las principales causas de enfermedad renal crónica. Tenemos que el problema con la presión alta es que cursa asintomático, cursa silenciosa, quiere decir que la persona que la padece, pues generalmente no se da cuenta de que tiene este problema. Y esto, al paso del tiempo, pues puede detonar en enfermedades cardíacas, en problemas renales, problemas cerebrales, entre otros. De manera que es importante revisar tu presión arterial al menos una vez al año y sobre todo si se tienen factores de riesgo como son obesidad, diabetes, no realizar actividad física, fumar, consumir drogas, el estrés crónico y cuando otros miembros de la familia tienen hipertensión arterial. De manera que lo recomendable, pues es checarte al menos una vez al año y si encontramos tu cifra por arriba de 120-80, pues iniciar cambios en el estilo de vida como son realizar actividad física, bajar de peso, mejorar tus hábitos alimenticios, regular el estrés, entre otros. Recuerda checarte una vez al año y nuevamente en caso de tener una cifra por arriba de 120 sobre 80, acudir a revisión.